Hay un lugar que hace tiempo muy lejos se me quedó de las manos y los ojos pagos de Tacuareno Y tambores en definitiva necesita de la unión de los dos gobiernos departamentales para generar este tipo de cosas, este tipo de oportunidades, las obras hace mucho tiempo estuvimos con el Intendente Ventos inaugurando el alumbrado que sin lugar a dudas representa seguridad vial, seguridad ciudadana y hoy con la radial venimos ahora transitando con él y recordando lo que eran los pozos hace algún tiempo y lo que es esta nueva radial de hoy que como bien decía Walter Vique es el camino de ingreso y de salida es en definitiva lo que invita a que la gente que circula por Ruta 26 esté ingresando hasta acá, hasta la villa y en definitiva pueda conocer tambores y llevarse la imagen de este pueblo de trabajo, de sacrificio, de lucha que quiere cada día tratar de progresar y llevar adelante porque tiene una gente que realmente es muy pujante esta biblioteca que la soñó otra gente otros gobernantes que en definitiva también van marcando la historia de una sociedad, de una población hoy encuentra en este local creo el lugar adecuado como para poder darle a los jóvenes a los no tan jóvenes, a todos los que en definitiva sienten la lectura y quieren de alguna manera hacer uso de esta biblioteca pública la posibilidad acá de tener más comodidad en primer lugar quiero expresar la enorme satisfacción que estamos experimentando en el día de hoy en oportunidad de dejar habilitado en estos momentos esta biblioteca un paso más hacia la cultura pero yo diría que a través de ella un paso más hacia la auténtica y real integración integración de estos dos pueblos hermanos dos departamentos hermanos como lo son indudablemente Tacuarembó y Paisandú no me duele la nostalgia no se me enreda la voz cuando apelo a la memoria pago de Tacuarembó no se me enreden la voz no se me enreda la voz como lo son indudablemente no se me enreden la voz no se me enreden la voz Gracias.